Miércoles 11 de septiembre de 2013, asunto inédito, 22, en el ciclo alternativo 15, en el ciclo biológico, 4 horas 38 minutos. Y está la inteligencia, de acuerdo, pero además está la inteligencia que te coloca en el camino de la inteligencia. Y esa comunidad de singulares radicalmente diferentes, y que es la que se corresponde con los pensamientos de Husserl, o tal vez de Merleau-Ponty en cualquier caso, en esta ocasión resonando en esa expresión de Sánchez, Ortiz y Urbina. Es la que se corresponde con los universos genómicos del profesor López Atín. Y cuando yo digo que al sistema, al sistema del poder, eso le conviene o le conviene aquello, Hay que pensar en el sistema que define el Nixon de Stone, cuando como derrotado reconoce que una jovencita de tan solo 19 años ha comprendido algo que él tardó 25 años en comprender. Y es que el sistema, el sistema del poder, tal como Nixon habló de él, es un animal salvaje, una bestia que el presidente había creído comprender y al que todavía creía poder controlar. Tal vez no totalmente, pero sí domesticarlo para que funcionase bien. Y que es cuando enumera sus aparatos incontrolables. Y la cuestión de la gran comilona con Mastrojani, haciendo de piloto y follador incuestionable. El determinismo histórico del deseo de la burguesía. En la cuestión de la gran comilona, es el determinismo histórico del deseo de la burguesía. Estereotipado por la comida, los manjares, símbolos de la abundancia y el poder. Pero eso del determinismo histórico es lo cuestionable porque en esa época podía pensarse que las escenas que Marco Ferreri dirige son una metáfora de la decadencia a la que está abocada la clase social imperante. Es decir, según Feynman, se esperaba que el apetito insaciable de los amos terminara por hacerlos explotar. Que es algo que no sucede. Aunque aquí los cuatro glotones acaban muriendo. Como habían previsto. Pero es la comedia del absurdo lo que presenciamos. Y en el análisis ayudará a Álvarez Cantalapiedra cuando se pregunta si las necesidades humanas se pueden saciar. Y si esto lo planteas desde el punto de vista de la alimentación, la más fundamental de las necesidades, obtienes la respuesta del límite. Por arriba del consumo, la posibilidad de envejecerse los órganos prematuramente. O al menos de reducir la expectativa de vida del organismo y por abajo del consumo, la muerte por hambre y desnutrición. Así que la pregunta que tenía que hacerse de Szebdovsky a finales de los años 60 o principios de la década de los 70. En su obra, Las frustraciones de la riqueza. Era la de que la insaciabilidad pudiera estar presente en la naturaleza humana. El ansia de lograr siempre más de lo que nos podría ser necesario y de lo que se tiene. Y él parte precisamente de lo que saben los economistas. Y lo confronta con lo que saben los psicólogos y los sociólogos. Y para este autor, las conclusiones son las siguientes. Los seres humanos han confundido el bienestar. La calidad con el consumo. La calidad con la cantidad. Y el progreso con el crecimiento. Y cuando algunas sociedades, o como yo, en el nivel mesoscópico, obtienen mayor bienestar con menos recursos. Y los tipos de consumo no producen satisfacción o alegría. Y se prefiere el riesgo frente a la seguridad y a la comodidad. Que es lo que intenta reflejar, siento que sí. Por los suicidios que se cristalizan Marco Ferreri en la gran comilona. Y que últimamente han analizado los Skidelsky. Robert, el padre que es economista. Y Edward, el hijo que es filósofo. El apetito insaciable por la acumulación material que ha seguido alimentando al capitalismo. Concluyendo, que la insatisfacción forma parte de la condición humana. Y que hay elementos en nosotros de insaciabilidad. Lo cual nos conducirá constantemente a un error que es el de pensar que las personas nos podríamos saciar en la abundancia. Porque no existirá ningún freno. Y el anhelo nos conducirá permanentemente a la desmesura. Que según Skidelsky, la insaciabilidad es básicamente descontento. Aburrimiento con lo que tenemos. Y por ello, la necesidad de renovar permanentemente nuestros estímulos en procura de elementos de novedad. El éxito económico, paradójicamente, incrementaría el aburrimiento. Y consecuentemente dispararía una búsqueda frenética de experiencias estimulantes. Pero yo ahí digo quieta. Deja de escuchar sin levantar la mano. Un segundo. Yo jamás he tenido dinero. Y ese estado que se me describe lo conozco. Entonces, otro tiempo muerto. Para plantear la armazón de lo que acabo de intuir. Porque ayer, cuando repetía la explicación de Álvarez Canta la Piedra, no estaba siendo consciente de ello. ¿Qué es lo que sucede cuando se toman apuntes? Se sigue el pensamiento del que te dirige con su batuta. Pero no es a tu experiencia quien estás escuchando. Y Leonid Bresmec pensaba como yo. Que la vida es la mejor maestra. Así que, nuestras dos moléculas de gliceraldehido-3-fosfato se oxidan. Y el NADMAS se reduce. Y esta reacción es catalizada por la enzima gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa. Que como deshidrogenasa, elimina un ión hidruro. Equivalente a un protón más dos electrones de la molécula del sustrato. Pero ayer volví a ser incapaz de comprender lo que sucede realmente con el fosfato inorgánico. Lo único que ahora leo que los enlaces de fosfato tienen energías diferentes. Y confesar que me costó mucho comprender que era una P mayúscula y subíndice que miraba. Porque con la cuestión de hacer del ATP, un ATP-1, no había sido consciente de que a ese ATP, no, de que a ese menos 1, había que darle también una identidad que es la bilifosfato inorgánico. Pero a saber que los primeros estudios informales de los procesos glucolíticos fueron iniciados en 1860. Cuando Luis Pasteur descubrió que los microorganismos son responsables de la fermentación. Que la fermentación será un proceso esencial porque no todos los organismos respirarán aeróbicamente. Y esta parte de la respiración celular que estamos conociendo es la parte de la respiración anaeróbica. Donde el oxígeno no juega ningún papel, aparentemente entre comillas fenomenológicas. Y en 1897, Edward Buckner, fue cuando encontró que cierto extracto celular puede causar fermentación. Pero no será hasta 1905. Y de nuevo es el Anos Mirábiles. Donde, no donde yo me he detenido a pasar aquella noche. La noche del día que continuó a los universos genómicos. Y que hay que pensar en ir finalizando porque... He tardado más de dos meses en caminar un día. Es sujetual. Es objetual. Objetivante. Eso ha sido un abrazo tremendo. Pero más que el abrazo, el exterior. En la madrugada de la noche. Porque le insistí mucho a Belén en que no desayunaría. Pero ella, para quedarse tranquila, necesitaba despertar antes que yo misma. Y esperarme con algo muy rico sobre la mesa que no probé. Que yo lo hubiera preferido. Sabes que sí. Lo más furtivo, querido profesor. Así que, ineludiblemente, mañana habrá que caminar mucho porque el cuaderno de polo de cero ya no le faltan demasiadas hojas para finalizar. Y no puede ser lo mismo siempre, caminar tan poco en tanto tiempo. Ahora son las seis horas de los dos minutos y en este momento eran las cinco horas cuarenta y nueve minutos del amanecer. Miércoles 11 de septiembre de 2013. Asunto inédito. 22. En el ciclo alternativo 15. En el ciclo biológico. Cuatro horas treinta y ocho minutos. Y esa comunidad de singulares radicalmente diferentes. Y que es la que se corresponde con los pensamientos de Husserl o tal vez del profesor López Othin. Y cuando yo digo que el sistema es el sistema del poder. Y está la inteligencia. De acuerdo. Pero además está la inteligencia que te coloca en el camino de la inteligencia. De Merleau-Ponty en cualquier caso. En esta ocasión resonando en esa expresión de Sánchez, Ortiz y Urbina. Es la que se corresponde con los universos genómicos.